El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Tal como lo hace cualquier joven de las grandes ciudades del mundo, en Colombia miles de estudiantes de instituciones públicas de todas las regiones usan tabletas digitales en sus procesos educativos. Esto es una realidad porque en el primer semestre del 2013 el Ministerio TIC entregó más de 53 mil tabletas digitales. Estas entregas se complementan con la capacitación a los maestros para aprovechar estos dispositivos móviles. Sobre este tema les contaremos cómo en diferentes regiones del país, profesores y estudiantes usan estos dispositivos de manera productiva. En zonas como La Guajira, Antioquia, Sucre y Boyacá, entre otros departamentos, ya miles de jóvenes usan tabletas en el aula de clase. Esto se ha logrado en los primeros seis meses de este año, tiempo en el que el Ministerio TIC ha entregado cerca de 53 mil tabletas. Veamos un balance de lo que ha sido esta entrega masiva de dispositivos móviles. A finales de diciembre del 2012, los niños de Villa de Leyva fueron los primeros beneficiados de las entregas de tabletas digitales. ¿Qué vas a hacer con la tablet que te ha entregado computadores para educar? Estudiar, aprender de ella y explorarla mucho. ¡Viva Digital! A partir de esta fecha y durante el primer semestre del 2013, cerca de 600 mil niños hoy usan dispositivos móviles en sus escuelas. Las ventajas de las tabletas se están llevando al aula. Ventajas como cuáles. Sabemos que las tabletas son un mundo maravilloso porque encierran dentro de sí una biblioteca, un laboratorio, son también una cámara, son un canal de comunicación. Y todo esto permite a los docentes hacer un uso más significativo, más rico del aula de clases. Para acceder a esta tecnología, el Ministerio TIC realizó en el 2012 una subasta electrónica. Así fue como compró 58 mil tabletas digitales, mientras los municipios entregaron otras 21 mil. Le planteamos a los municipios un gran proyecto, presentar una propuesta que incluía una contrapartida en tabletas, una propuesta pedagógica para garantizar el aprovechamiento de estas tabletas, que involucraba el seguimiento, un acompañamiento y garantizar un impacto. Y posteriormente también tenía que garantizarse la conectividad. En total se han entregado tabletas en 148 municipios de 18 departamentos del país. Recuerde que las tabletas digitales son herramientas para hacer la educación más divertida y las clases que usan esta tecnología se convierten en laboratorios de aprendizaje. Por ejemplo, en Puerto Colombia Atlántico encontramos al rector de la institución educativa, Francisco Javier Cisneros. Él usa las tabletas para trabajar en equipo con sus profesores. El objetivo es mejorar los resultados de las pruebas a ver. Para contagiar con alegría llegaron las tabletas a Puerto Colombia, otro hora principal puerto marítimo sobre el Caribe colombiano. Bueno jóvenes, vamos a trabajar con las tablets. Los software que traen las tablets le brindan mayor facilidad al estudiante para tratar la geometría. Y ahora sí, dibujen un triángulo. Con el uso de las tablets, mejoramos los tiempos para la pronunciación. A la final creo que lo que estamos más contentos somos nosotros los profesores con la llegada de esta tan importante herramienta como las tablets, que nos van a acercar más al conocimiento y nos van a hacer innovar más. Miremos aquí qué hay de particular. Ellos escriben artículos de opinión, noticias. Eso periódicamente se publica en el periódico virtual. Las tablets integran todo lo que hoy en día uno quiere tener en un aula a nivel multimedial, a nivel de conectividad, a nivel de recursos web. Cuando yo veo a esos chicos con esas tabletas, conjuntamente con los docentes hacer esas actividades educativas, se ve la mayor motivación, se ve el entusiasmo, se ve las ganas de querer a través de este mecanismo crecer y progresar. Ingresen al fichero y busquen pruebas saber 11 de biología. Soy amante de la naturaleza, amante de la ecología, recibiendo el aire puro. Es una estrategia bastante buena, bastante saludable y me siento muy cómoda, muy fresca y muy a gusto con lo que hago. Un rector inquieto por las TIC, unos docentes comprometidos y unos estudiantes a los que les sobra las ganas de aprender, hacen la diferencia en esta sede educativa del Atlántico. Por su parte, en el corregimiento de Rosso, ubicado en el municipio de Palmira Valle, los jóvenes de la institución educativa eligieron su personero utilizando las tabletas. Cerca de 20 mil habitantes conviven en Rosso, un corregimiento de Palmira Valle, donde son pocos los hogares que tienen computador e internet. Allí vive Darwin. Por primera vez, esas tabletas que hoy conoce Darwin, le permiten a él y a cerca de 2 mil estudiantes de Rosso, elegir democráticamente al personero estudiantil. Antes era en un papel y ahora es por medio de internet y por medio de tabletas. A mí me gustó mucho elegir al personero por la tableta y porque es muy fácil, emocionante y rápido. Inicialmente hicimos una aplicación de escritorio con lectura biométrica. La trabajamos durante tres años, pero una vez nos llegaron las tabletas, digamos que había una oportunidad muy grande de mejorar la aplicación ya con otro lenguaje, otra perspectiva, pues ya que las tabletas nos presentan la posibilidad de que sean mayor cantidad, más fáciles y más portabilidad. Con el uso de tecnología, la jornada de votación fue exitosa. Freddy Maffland es ahora el nuevo personero. Mi sueño es que niños como Darwin puedan acceder a esta tecnología tan avanzada que hoy por hoy tenemos acá en la institución. Vemos que profesores y estudiantes aprovechan estos dispositivos móviles para diferentes actividades. Lo importante es que esas actividades son parte de un modelo pedagógico que la institución educativa implementa una vez se le entregan las tabletas. Pues ese es el caso de Villa de Leyva, donde nos encontramos con Fabián Camilo Igua, su alcalde. Bienvenido, alcalde a Vive Digital. Buenos días, Sandra. Vamos a hablar de tabletas, alcalde. ¿Cómo funciona este modelo pedagógico de las mil tabletas que tienen los niños de este municipio? Con el ingreso a las tabletas hemos mejorado el modelo pedagógico en el sentido de que, primero que todo, vamos a utilizar las tablas como un instrumento tecnológico para que los niños interactúen con los profesores. Aquí valga la pena decir y resaltar que los docentes juegan un papel fundamental dentro de este modelo pedagógico. Los docentes necesitan apropiarse, por supuesto, y para ello le hemos entregado también alrededor de 107 tabletas a cada uno de nuestros docentes. Bueno, alcalde, cuénteme cuál es el papel de la administración en la entrega de las tabletas a los niños. Bueno, Sandra, pues el papel de la administración es un papel fundamental. Arranca, por supuesto, desde la formulación del proyecto. Para mejorar el modelo pedagógico, este proyecto tiene que ser innovador para que sea atractivo y, por supuesto, pueda obtener los resultados deseados dentro de la convocatoria. Después va como segunda fase implementar, por supuesto, y no solamente implementar, sino también integrar a los docentes para que se apropien de las tablets como instrumento pedagógico y tecnológico para ayudar a mejorar la calidad de la educación en cada una de las instituciones educativas. Después también viene un compromiso fundamental, que es, por supuesto, brindar conectividad a cada una de las sedes de las instituciones educativas. Aquí, en el caso de Villa Leiva, tenemos 18 sedes. Por supuesto, el primer reto fue traer la fibra óptica. Con ayuda del Ministerio de las TIC pudimos acceder a esa fibra óptica. Ya la tenemos aquí en el sector urbano. Ahora la tarea fundamental es formular todo el proyecto. Alcalde, usted ya participó en la primera convocatoria y, evidentemente, le fue muy bien porque se trajo esas tabletas para Villa de Leiva. Abramos un espacio para que usted invite a otros gobernadores y alcaldes para que se sumen a esta iniciativa. Dígales, ¿por qué vale la pena? Quiero aprovechar también la oportunidad, no solamente para invitarlos a que se presenten a este proyecto que nos permite traer tecnología y nos permite eliminar las brechas que hay entre el sector, por supuesto, las brechas entre desigualdades, accediendo o permitiéndole que a los niños de nuestro municipio, tanto en el sector urbano como en el sector rural, accedan a estos instrumentos tecnológicos para mejorar con contenido la calidad en la educación. Pues, alcalde Fabián Camilo Igua, mil gracias por estar con nosotros aquí en Vive Digital. Con mucho gusto, Sandra, y aquí bienvenidos. Gracias. Seguimos nuestro viaje por Colombia descubriendo cómo estudiantes y profesores usan las tabletas digitales. Vamos hasta el norte del país, a la Guajira, donde en días pasados el Ministerio TIC entregó cerca de mil tabletas a la comunidad educativa de Uribia. Allí la viceministra María Carolina Hoyos Turbay destacó la importancia de crear contenidos para la cultura huayú. Es la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Por otro lado, Colombia sigue recibiendo reconocimiento por sus políticas y trabajo en favor de la transparencia y la participación ciudadana. Esta vez el turno y premio fue para la plataforma Urna de Cristal, que recibió el reconocimiento por la Red de Gobierno para las Américas, con el premio .gov a SAEG como una de las ocho iniciativas más relevantes de gobierno abierto en Latinoamérica. Y aprovechando su visita a Uribia, la viceministra María Carolina Hoyos Turbay conoció a la profesora Joana Arias, quien promueve la cultura de su región a través de blogs y videos que hacen sus estudiantes. Hola amigos de Vive Digital, soy Arroba M Carolina Hoyos Turbay y hoy me encuentro en Uribia, municipio de La Guajira. Definitivamente este municipio es encantador y místico como su gente. Pues muy bien, estamos hoy con una maestra, Joana, que se ha dedicado a la promoción de la cultura a través de las TIC. Tiene blog, utiliza disfuncionalmente videos. Joana, cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, nosotros en La Normal trabajamos a lo que se llaman los proyectos colaborativos apoyados en las tecnologías de información y comunicación. Y para esto nosotros creamos material didáctico audiovisual, pero todo referente a lo que es la parte de la cultura. Grabamos lo que son las costumbres, grabamos lo que son los cuentos, las leyendas y posteriormente las maestras en formación del programa de formación complementaria lo utilizan en las prácticas pedagógicas. ¿Cómo decidieron ustedes empezar a trabajar con las TIC? ¿Cómo fue eso? Comenzamos a trabajar desde la primaria y ahora trabajamos los colaborativos a nivel de primaria y secundaria. Muy bien, estos son ejemplos de cómo las TIC potencian la cultura, pero adicionalmente la educación. Cada vez hay más gente que vive digital. Yo me despido por hoy, soy Arroba M, Carolina Hoyosté. Un abrazo digital para todos. De otra parte encontramos que hasta una zona rural de Majates, Bolívar, llegó internet. Allí se instaló un kiosco Vive Digital para que los habitantes de San Basilio de Palenque difundan su cultura, sus raíces y su legado a través del ciberespacio. Un grupo de negros en compañía de Benco de Ojo se escapa de Cartagena de India y llega a este sitio, hoy conocido como el Palenque de San Basilio. Negro, toca tu tambor, despierta negro a la humanidad, mapale. Este es San Basilio de Palenque, patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Y hasta aquí han llegado los kioscos Vive Digital. A través de este kiosco se me facilita mucho más la forma de estudio. Entonces yo vengo, me demoro cuatro o cinco horas y así sucesivamente hasta realizar lo que son lecciones, juices, foros y trabajos colaborativos. La llegada del kiosco Vive Digital a San Basilio de Palenque representa desarrollo, sobre todo en niños y jóvenes, ya que permite que estos puedan estudiar una carrera técnica o profesional a través del kiosco Vive Digital. Este es uno de los 1.144 kioscos Vive Digital que el Ministerio TIC está instalando en zonas rurales y apartadas del país. Con este proyecto estamos llevando tecnología a las zonas más necesitadas del territorio colombiano. La tecnología ahora mismo abre un campo inmenso a Palenque, porque a través de la tecnología nos estamos, bueno, nos dimos a conocer y nos estamos dando a conocer, porque Palenque ya no es nacional, Palenque es internacional. Igualmente la famosa periodista Claudia Palacios reconoce que gracias a Internet ha logrado repartir su tiempo como profesional, madre y mujer. Ella es hoy nuestra ciudadana digital. Hola a todos, soy Claudia Palacios y soy una ciudadana digital. Hola, bienvenidos a Destinos, les saluda Claudia Palacios. Yo soy periodista hace como 16 años, estuve, empecé en CMI, luego pasé a Caracol Televisión, después me llamaron para CNN en Español, ahorita regresé, sigo vinculada con CNN, tengo dos programas y también trabajo en la W Radio. ¿Qué pasa con un programa como el que estábamos grabando? Todo ese programa a mí me mandaron, el texto de los informes que vamos a pasar en el programa me lo mandaron por correo electrónico esta mañana. Yo rápidamente escribí los intros, que es lo que yo estoy leyendo, me envío un email a mi correo y ahorita como tú ves, pues no tengo necesidad de imprimir nada, sino que ahí mismo voy viendo lo que yo escribí. ¿Qué pasa ahora? El camarógrafo coge ese material y lo manda por FTP a Atlanta, o sea, no tenemos que depender de si el vuelo sale hoy o mañana o que si hay tráfico y alcanzamos a llegar al aeropuerto o no, todo se hace por lo que la tecnología nos está brindando, entonces eso facilita muchísimo el trabajo, abarata los costos enormemente y si no fuera por eso, pues sinceramente yo no hubiera podido tomar la decisión de venirme porque tendría que estar limitada a estar en el espacio donde todo se graba y donde todo se edita. Yo siempre he vivido con mi hijo, pero por ejemplo cuando estaba en Atlanta y él estaba acá, a veces nos comunicábamos por Skype, ahora en los viajes, como viajo tanto, pues también tengo la posibilidad de estar en contacto con él precisamente por las herramientas que ofrece la tecnología. Para mí el Internet es mi modo de vida, casi que lo puedo decir así, porque todo lo que yo hago está mediatizado por algo que tiene que ver con el Internet, ya sea recibir o enviar e-mails o sacar información de la red o mandar información a través de la red, entonces es todo, es mi modo de vida, mi medio de trabajo. Y en nuestra sección de redes sociales les mostraremos cómo ahora teniendo una buena reputación online se puede acceder a créditos. Esta es la propuesta de Lendo, un novedoso sistema que usa Facebook, Twitter y otras redes sociales. ¿Quién se iba a imaginar hace unos años que ser parte de las redes sociales nos permitiría acceder a un préstamo? Pues bien, es real. Desde hace un año llegó a Colombia un empresario del mundo de tecnología para abrir Lendo, un sistema que se basa en la reputación de las personas en el mundo virtual. Lendo es una plataforma donde uno puede conseguir un puntaje, su Lendo Score, y a través de este puntaje acceder a productos, servicios financieros. Por ejemplo, hoy día en Lendo uno puede acceder plata para pagar la educación, para tomar un curso de inglés, mejorar su hogar. El sistema funciona a través de un registro online y en cuestión de 24 horas. Luego de hacer un análisis de los datos, determina si el usuario puede acceder al crédito. Hoy día Lendo en Colombia es una comunidad de casi 100 mil colombianos se han registrado y están beneficiados de ese puntaje. Y esa comunidad va creciendo a un ritmo que se va duplicando cada 100 días. Entonces, decir la verdad, ser honestos y cuidar la imagen en las redes sociales puede ser un buen negocio. Hace 50 años usaron redes sociales para crédito. No fue Facebook, no fue Twitter, pero fue una red social. El banquero va al cura y pregunta si va a misa. Ese conocimiento es una red social, es una conexión entre la gente que importaba en las decisiones de crédito. Antes de terminar, conozcamos otras importantes noticias de la industria TIC en Colombia. En otras noticias de la industria TIC, encontramos que la transmedia también se usa en el aprendizaje de lectura y de la escritura. Esta fue una de las conclusiones del V Congreso Internacional de Lectura y Escritura organizado por el Colegio Nuevo Gimnasio con el apoyo y respaldo del Ministerio TIC. El Ministerio, dentro de la política de apoyo a la industria de contenidos digitales, está apoyando este congreso en el que vemos cómo los contenidos digitales, la animación digital, los videojuegos, los libros digitales, están influyendo de una forma muy positiva en la educación. De otra parte, destacamos los 10 proyectos que compitieron en el desafío Intel Colombia. Los empresarios de las iniciativas Grocery Glassy y Wellmo recibieron el primer y segundo puesto del desafío. Los ganadores recibirán entrenamientos, tutorías y acceso a las mejores prácticas de emprendimiento del mundo de las universidades de Stanford y Berkeley en el Silicon Valley. Por último, les contamos que la última semana de mayo, los estudiantes de la institución educativa Millán Vargas, en el municipio de San Puez, Sucre, recibieron 160 computadores de última tecnología. De igual forma, 8 mil docentes serán capacitados en un diplomado en TIC que les mejorará su forma de enseñar. Alcalde, para el programa Video Digital Televisión, cuéntenos qué impacto tiene este despliegue de infraestructura y de tecnología en el municipio de San Puez. Muy importante, ministro, de verdad, estamos muy contentos y complacidos por esta importante entrega que se hace hoy en San Puez y Sierra Brechas. Igualmente, en Corozal Sucre, el Ministerio TIC entregó 300 equipos de cómputo a la institución educativa Liceo Carmelo Percy Vergara. Y de esta forma, Sucre se está transformando, porque Sucre vive digital. ¿Recuerdan que hace unos años para estudiar primaria y bachillerato solo era posible asistiendo a clases tradicionales y de manera presencial? Pues bien, hoy con Internet es posible, inclusive utilizando dispositivos móviles. Con un modelo pedagógico revolucionario, un colegio ubicado en Cajicá hace realidad esta opción. Las distancias ya no son un impedimento para estudiar, gracias a las aulas virtuales. Empezamos con niños en silla ruedas, ese fue el comienzo inicial del modelo educativo, con niños en hospitales con enfermedades terminales. Y esto fue evolucionando. Empezamos a hacer promociones en la parte deportiva, niños golfistas, tenistas, gimnastas, bicicrucistas. Ya que soy tenista, pues me permite entrenar mucho más tiempo, más horas al día. Y también me permite estudiar de una manera responsable y dedicada. Me ha servido muchísimo porque yo me la paso viajando cada mes, cada 15 días, cada 8 días. En otro colegio, pues obviamente pierdo las materias por asistencia. Me ayuda muchísimo porque me conecto en el computador normal allá, lo sustento y ya, así de sencillo. Los modelos educativos tienen que partir de respetar los proyectos individuales de cada niño. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Vamos a hacer la sustentación de primer periodo. Gracias a Internet, estudiantes de primaria y bachillerato de todas las edades y de todos los lugares del mundo, reciben sus clases virtuales desde cualquier dispositivo móvil o computador. El Internet definitivamente es muy importante porque sin él no existirían ni las plataformas ni nuestras herramientas educativas. Ingresando a la página web de la institución educativa, el estudiante recibe la información pertinente, desarrollando las materias indicadas con la ayuda de la multimedia. Puedes aprender muchísimas cosas más sin necesidad de estar aquí, en el colegio todos los días y sin dejar atrás tu estudio. Pues me parece un poco evolutiva porque ya no hay que utilizar cuadernos, sino por medio de la tecnología tú puedes estudiar. El aprendizaje se da a través de la comunicación en tiempo real, que permite realizar debates en línea. En Ginebra, Suiza, una herramienta web colombiana llamada En Mi Idioma, fue premiada en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Este proyecto promueve la enseñanza de las lenguas indígenas a través de Internet. Pues bien, Connie Paso se fue hasta la Guajira a ver cómo funciona y esto fue lo que encontró. A las afueras de Maicao, un grupo de niños de la comunidad de Pipamana preservan su lengua guayunayqui bajo un kiosco que es su aula de clase. Aunque no tienen energía eléctrica y en medio del calor guajiro, ellos se conectan a Internet para usar una herramienta web llamada En Mi Idioma. Para nosotros, promover, difundir el idioma ancestral de nuestros abuelos es de mucha satisfacción a través de las redes, a través de la web, ya que nos permite que también a líjunas, aquellos que no son guayú, puedan conocer nuestra memoria ancestral desde ese diálogo. Un diálogo o más bien las palabras que tienen un valor privilegiado para esta cultura indígena de la Guajira. A partir de nuestra lengua se pueden aprender formas de diálogo, formas de arreglar, formas de interceder cuando hay conflicto. Pienxi, guanesi, uno, piyama, dos, apuni, tres, pienshi, cuatro. Hoy, para los guayú, la herramienta web En Mi Idioma se ha convertido en un medio para difundir su lengua. El propósito de esta plataforma es crear conciencia en todas las personas de la diversidad, abrazar a la diversidad, abrazar a todos los pueblos originarios de Colombia, pueblos indígenas, a través de esta tecnología. Así, con audio, video y otros recursos educativos, cualquier persona en algún lugar del mundo puede aprender guayunayqui, así como otros seis idiomas indígenas de Colombia. Con la plataforma En Mi Idioma, guayunayqui, así los chicos se motivan más, se esmeran, se entusiasman, cuando dicen, no, vamos a dar la clase hoy de guayunayqui. En esta comunidad indígena de Pipamana, ya cerca de 170 niños están aprovechando la plataforma de En Mi Idioma. La idea es que cerca de siete instituciones educativas de todo el municipio aprovechen la tecnología para preservar la lengua guayunayqui. Y aquí desde Villadeleva, ciudad considerada monumento nacional desde 1954, me despido. Si se perdió algunos minutos de este capítulo, puede verlos en nuestro canal de YouTube, Ministerio TIC Colombia. Chao, nos vemos en la red. Viver digital Tecnología para cada colombiano Viver digital Tecnología para cada colombiano Tecnología para cada colombiano Tecnología para cada colombiano Tecnología para cada colombiano